¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andan? Hoy saquito, hoy saquito, hacía rato que no me ponía el saquito, así que ahí vuelve el saquito. ¡Hola, hermosa! Templo tus ojos y el brillo de tu piel refleja su juria y placer. Y te deja llevar por la libido que tú emanas, robándote mi corazón. Y la magia de tu cuerpo cuando enciendes mi deseo se expande y provocas mi desvelo. Eres lujuria y placer, reina de la seducción, fuego, tormento y poesía hecha mujer. Eres sensual, hermosa, audaz sin antes ni después. ¡Yeah! ¡Oh no! ¡Hola, Patricio! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Guada! ¡Hola a todos! A vos, caro hermosa, que te salude. La primera, como siempre, que se conectó. Anhelo tu esencia, penetrando en mi conciencia, con tu belleza sensual. Paramos acá un poquito. Vi una carita ahí, una reacción que fue como una risa. Ah, y hay reacciones que me incomodan a veces y no sé, no las entiendo. Así que, si son tan amables de explicármela porque no sé cuál es la gracia. Si se ríen de mí, bueno, los invito a que... No estoy haciendo un show humorístico, así que, bueno, por las dudas aclaro eso. Pero todo bien. Seguimos. Anhelo tu esencia, penetrando en mi conciencia, con tu belleza sensual. Y seduce tu andar, y tus curvas tan perfectas, potente y radiante como el sol. Y el impacto de tus ojos me hipnotiza y me vuelve loco. Despierta mi furia y estoy en llamas por ti. Eres lujura y placer, reina de la seducción, fuego, tormento y poesía. Hecha mujer, sensual, hermosa, audaz y ni antes ni después. Eres, oh no. Sueño con verte a mi lado, dormida al amanecer. Y por mí, por mí, te dejes querer. Eres lujura y placer, reina de la seducción, fuego, tormento y poesía. Hecha mujer, sensual, hermosa, audaz y ni antes ni después. Just a few minutes to say, how much I loved you. Oh yeah. Just a few minutes to say, how much I loved you, how much I need you. Oh yeah. Just a few minutes to say, how much I love you. Amo tocar tu pie, amo jugar con tu cuerpo desnudo hasta el amanecer. Amo estudiarte de punta a punta mientras hago esta canción. Amo escuchar tus suspiros sedientos del fuego que con besos te doy. Amo amarte, amo besarte conquistarte con esta canción. Amo amarte, amo besarte conquistarte con esta canción. Entre tus brazos arde la llama que hace nacer la pasión. Estamos pegados entrelazados por un infinito amor. Amo amarte, amo besarte con esta canción. Amo amarte, amo besarte con esta canción. Amo amarte, amo besarte conquistarte con esta canción. Hola Javi, hola Dani, hola Sergio, hola Andrew. Bueno, seguimos calentando un poquito más los motores con más temitas del repertorio. Amo amarte con esta canción. Like the dolphins, like dolphins come to swim But nothing, keep us together We can be them, forever and ever We could be heroes, just for one day I, I will begin And you, you will be my queen But nothing, keep us together We can be them, forever and ever We could be heroes, just for one day What you say, I say Hola Pato And I, I can't remember Standing there, there by the wall Kids, there's nothing good for Nothing, drop it away Can be heroes, just for one day Hello Gastoncito Ya ya se conectó Gastón Vamos a, bueno, también se conectó Pato los dos Vamos a, Pato se conectó primero Así que a Pato, vamos a cantar el tema que le gusta a Pato Y después el tema que le gusta a Gastón Siempre de los míos Y bueno, después haremos algún otro cover También ahí pedido Déjame estrecharte entre mis brazos Déjame sentirte respirar Déjame decirte que te amo Que muero en este mundo si no estás Mírame para que me sienta vivo Déjame verte así como estás Déjame amarte toda mi vida Que a tu lado ella es felicidad Tus hijos, ven, niña tan hermosa Y tan diferente a las demás Pues eres más bella que una rosa Con gotas de un manantial Dios adolescente inteligente Una señorita de verdad Eres excelente ante la gente Y eres para mí la inmensidad Y eres para mí la inmensidad Y quiero que me ahogues con tus besos Y que me quemes con tu calor Dulce heroína de mis sueños Cuando tú apareces sale el sol Tus hijos, ven, niña tan hermosa Y tan diferente a las demás Hoy serás más bella que una rosa Con gotas de un manantial Con gotas de un manantial Que es adolescente inteligente Una señorita de verdad Eres excelente ante la gente Y eres para mí la inmensidad Y eres para mí la inmensidad Como un guardián de tu sonrisa Como un guerrero de tus sueños Es más que el encanto y el placer Y cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Siento la brisa de tus labios Sobre mi boca respirar Y entonces yo puedo despertar Y es cuando por fin te voy a amar Para siempre Entre las sombras de tu cuerpo Comienza un juego de pasión Y desde el silencio de un adiós Son estas palabras que digo yo Te amo Y cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Hola Romy Y empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Siento la brisa de tus labios Sobre mi boca respirar Sobre mi boca respirar Y entonces yo puedo despertar Y es cuando por fin te voy a amar Para siempre Para siempre Para siempre Gracias Gracias Saltoncito 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 That will report She'll tumble and fall And the mountain She'll crumble to the sea I won't cry I won't cry No, I won't be afraid Just as long, baby If you stand Stand by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, if you stand now Stand by me Ooh, yeah Ooh Stand by me Oh, if you stand now Oh, stand by me Yeah Hola, Pato Hola, Kari Hola, Pela Sí te saludo Pela, querido ¿Cómo anda la gente Irayloriana y Cueniana? Un placer tenerlos aquí Esta noche Por eso yo les canto I was born to love you With every single bit of my heart Yes, I was born to take care of you Honey Every single day Every single day Of my life You are the one for me I am the man for you You were made for me For my ecstasy And I was given every opportunity I came for your love So take a chance with me I will romance with you I call and I dream And a dream come true It just happened to me It's so hard to believe And amazing Feeling Calling through Hola, primita ¿Cómo andás, prima? Tanto tiempo Cynthia Ayala Mi querida prima hermana Se conectó El otro día me dio una sorpresa Tu hermano Luisito Qué grande Uy, el probador Me pidió aquel Qué asesino El probador divino No ¿Cómo era? Entro al probador Agarro la minifalda Luego la calzó Y después le dio la espalda Quiso que le dé un consejo Quería saber Si el cuero era viejo El muchacho no pudo pensar Comenzó a transpirar Se le iba a dar Ella dio una adecuada reacción Y arrastró al vendedor Dentro del probador Sin perder tiempo Aprovecharon La hicieron corta Y se alargaron Mira, Gastón Decí que más o menos Tengo una idea De lo que pueden ser las notas Porque estoy tocando cualquier cosa Pero bueno Qué sé yo Como vos sos un amigo Y te conectas siempre No podía dejar de De concierte ese pedido Pero también Ya que Invocamos al gran Moura Vengo agotado De cantar En la niebla Por la autopista Junto al mar Agitados Van celebrando Mis labios Luces Ya no están Espejismos Un remolino mezcla Los besos Y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan En sueños Gracias Primita Gracias Bueno Acá estamos Citando un poquito Ya que me hicieron Acordar a Virus Algo que tenía así Muy abstracto En la cabeza Esto Imágenes paganas Un tema que Para tocarlo así De oído Al momento Bueno Ahí está Fabiana Basile Hola ¿Cómo estás? Bueno En el espejo Reflejos Viajeros Un apagón Sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo Y la ansiedad A este cuerpo Mi boca Quiere Pronunciar El silencio Un remolino Mezcla Los besos Y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan Se desnudan En sueños Un remolino Mezcla Los besos Y la ausencia Imágenes paganas Gracias Caro Se desnudan En sueños El sufrimiento El sufrimiento Te gusta Es parte Es parte del amor Y te gusta Te gusta Mi partida es sucia Vos me buscas Y voy a desaparecer Dejando huellas En tu piel Soy un monstruo De papel Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas En tu piel Soy un monstruo De papel De papel Los artimañas Te gustan Vos caes en mi red Y te gusta Espera que termine la canción Te gusta Esa Javi Mi partida es sucia Vos me buscas Así Te gusta Te gusta Yo no voy a perder Voy a hacerte caer Para que me haces Por puro placer Por puro placer Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas En tu piel Soy un monstruo De papel Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Y voy a desaparecer Dejando huellas En tu piel Soy un monstruo De papel Tengo un pasaje Hacia el dolor Lejos del sur Que nos unió Recordar Recordaré Lo que me hiciste Lo que me hiciste Vivir No notaste Que mis manos No acariciaban Igual Y me miraste Quería explicar Es más difícil De lo que imaginé Una palabra Pudo más Que toda nuestra fe Te dije Te dije adiós Mientras dormías Mañana yo Seré Un mal signo En tu piel Más allá de una oración Tu sonrisa Y la pasión Y las ganas De volverte a ver I'll be there for you It's all the words I'd say for you I wanna breathe I wanna be there for you I'll be there for you Despacio y en silencio El reloj que estiga el tiempo Siento el frío De tus labios Al mentir Diciendo Adiós Tu nombre Lo trajo El viento Salvaje Amor Placer Intenso Solo Dame Una vez Más Como en aquella Canción Y si de algo Te sirve Yo digo Que Te amo Y clavo Entre Tus manos Fuego Y la pasión No prendas Ya las luces Quiero recordar Tu cuerpo Como una rosa En el desierto 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 Sin amor Un bosque Después Y tu tren cruzó Mi alma Y mis ojos Se cerraron Lágrimas Que se escaparon Al correr Por el andén Veo tu cara Entre la gente Y les digo Que aún Te amo Veo los días Y te extraño Yo quisiera Volverte a ver Y ahora Nuestro tema Sonando En la radio Es como Si tu boca Se acercara Hasta a mí Solo apagó Las luces Y recuerdo Tu cuerpo Como una rosa En el desierto Desierto Sin amor Acércate a ver Entre los árboles Encuentra una mujer Si puedes Acércate a ver En la oscuridad Sigue tus ojos Sigue tus ojos Conalizado estoy Pero tarde ya es Perdido en un bosque Solo estoy Ya no existió Solo un recuerdo fue Corriendo a sal a nada Y otra vez 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 Apareciste en mi vida Cautivándome Con tu voz Y otra vez Y fui la presa Perfecta De tu extraña Seducción Como un demonio Dulce O tal vez Un ángel Oscuro Hiciste con tu embrujo Una letal Atracción Ahora estoy Perdido en tu encanto Sin poder salir Eres la que me hipnotiza Día a día Solo con existir Solo puedo decir Que vivo Para ti Es tu sonrisa Que me domina Carolina Yo no pensaba Encontrarte O quizás sí En poder enamorarte Que afortunado fui Y ahora que estás En mis brazos No te dejaré ir Quiero que estés Para siempre Junto a mí Amanece Y en mi almohada Mueren los besos Que te robe Es tan difícil Seguir las huellas De una sirena Que se me fue Cada noche Donde quiera que estés Mis palabras Mis palabras no te dejan caer Y yo estaré Y yo estaré Cada frase Cada gota de amor Es un respiro Que guarda tu voz Y yo estaré Y yo estaré La ciudad La ciudad nos dio La espalda Dos fugitivos Contrarreloj En el abismo Entre nuestros cuerpos Ya se ha tatuado Mi corazón Mi corazón El mar me vuelve A arrancar tu cuerpo Está celoso Cuando nos ve Cumplir con furia Nuestros deseos Que se derraman Sobre tu piel Abrázame Fueron los últimos sonidos Que escuché Y robamos las promesas Que el viento se encargó De romper Cada frase Cada gota de amor Es un suspiro Que guarda tu voz Y yo estaré Y yo estaré Por siempre Bien Hoy tu resplandor Es lluvia En el silencio Una luz Que no ilumina Algo se apagó En nuestra canción Hoy tus labios Están fríos Y no pueden Ya besarme Ni decirme Tan solo Adiós Eterna y fugaz Yo te veo partir Y aquí me quedo Y te lloro Hasta morir En la constelación Veo tu imagen Uniéndose a la luz Que me alegra hoy de ti Me dejas ya sin ti Hoy la habitación Hoy la habitación Es grande Y vacía Sin tus besos Y caricias Y tan solo Hay desolación Eterna y fugaz Yo te veo partir Y aquí me quedo Y aquí me quedo Y te lloro Hasta morir En la constelación Veo tu imagen Uniéndose a la luz Que me aleja hoy de ti Quisiera cerrar mis ojos Y no despertar Hasta que me pueda llevar Contigo a donde estás Gracias Javi, gracias Pela Eterna y fugaz Yo te veo partir Y aquí me quedo Y aquí me quedo Y te lloro Hasta morir En la constelación Veo tu imagen Uniéndose a la luz Que me aleja hoy de ti Beso a Martu y a Mika I want to break free I want to break free I want to break free From your lies You're so self-satisfied I don't need you I will come to break free God knows God knows God knows I want to break free I've fallen in love Falling in love For the first time But this time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows God knows God knows I've fallen in love Strange but it's true Yeah I can't get old The way you love me Like you do But I have to be sure When I walk out that door Oh I want to break free Oh I want to be free Oh I want to be free Oh I want to break free But life still goes on I can't get used to Leave me without Leave me without Leave me without You By my side And I don't want to Live alone Yeah God knows God knows I've got to make it On my own So baby Can't you see God knows I want to God knows I want to God knows I want to I know that Everybody's got to Break free Sometimes Hola Brancito Hola Nati Bueno Ahí hay gente queenera Así que bueno Tenía que hacer Alguno de queen Bueno Hoy muy dentro de tus ojos Se despierta un deseo Y unos labios sedientos Ruegan besos de fuego Hoy me siento de ti preso Necesitando tu cuerpo Y esas manos Me dan el placer Gracias caro hermosa Para vos Como un águila plateada Y como fresias doradas Es el perfume de tus labios Eres princesa desolada Tus cabellos van flameando Hacia el fondo de un te quiero Y sus ojos ven que andillan Marcan a fuego Un dulce tormento Hoy que los hombres perdidos están En los dominios de la oscuridad Desde la eternidad El reino logrará Salvar la tierra y a toda la humanidad La oscuridad Sabes que está Desolando la tierra y el mar Tiempo sin paz Tiempo sin paz Odio y dolor Necesito poder despertar Tu corazón Te ayudará Te llevará A ese reino olvidado Que está Solo dentro de ti Bueno lo que me acuerdo De rata blanca Más o menos Me surgió un pedacito Del reino olvidado Hola Martú Bueno De nada hermosa De nada caro Bueno Sé que te hice Sufrir Y no me lo vas a perdonar Tú crees que me burlo de ti Y en verdad no paro de llorar Dame solamente una razón Gracias pelado Para reparar tu corazón Sé que soy culpable Mate este amor Pero por favor No me condenes Sé que no sufres más que yo No me condenes Déjame salvar a nuestro amor I'm just the pieces Of the man I used to be Too many bitter tears Are raining down on me I'm far away from And I've been facing this alone For months too long I feel like no one ever told the truth to me I've all grown enough And what else do I believe will be And my tender state of mind I've been looking back to find What I won't run Too much love will cure you If you can't make up your mind I'm torn between the lover And the love you leave behind You're headed for disaster Cause you never read the signs Too much love will cure you Every time Si, ya lo canté dos veces Este... A ese tema De que me pediste ganas de matar Y bueno, no lo estuve practicando tampoco Así que no sé Vamos a ver lo que me acuerdo Suena y no la puedo parar Tu voz en mi mente Que anuncia vilmente Que esto ha acabado ya No es un fracaso absoluto Es solo otro puto final Lo que yo te pude amar Lo saben las hienas Que una luna llena Se quisieron burlar De tu vinagre en mi herida La cruel despedida Que no me quisiste Me quisiste evitar Sola y sin encanto Natural La que pierde soy yo Que quieres que te diga Que contrariedad Si tuviera el talento De la eternidad Sola en medio De la gran ciudad De amigos Ni calor Que quieres que te diga Que banalidad Si tuviera la boca Con estas ganas De matar Bueno Ahí Ahí dejalo Porque Hasta ahí me acuerdo Y te lo había cantado Las otras Pero bueno Acá ahí se conectó Pablo Ah Bueno Sí Me saludó Mica Por otro Facebook Ah bueno Hola Mica ¿Cómo estás? Vamos con una versioncita Que estaba haciendo De un tema De un clásico Setentoso Someone told me Long ago There's a calm Before the storm I know It's been coming For some time When it's over So they say It'll rain A sunny day I know Shining down Like water I want to know Have you ever Seen the rain I want to know And have you ever Seen the rain Coming down On a sunny day Yesterday Day and days Before Sun is cold And rain is hard I know It would have been For all my time Forever on It goes Through the circles Fast and slow I know I know You can't stop I wonder I want to know Have you ever Seen the rain I want to know Have you ever Seen the rain Coming down On a sunny day Bueno, una vez más Hey, mi necesidad Déjame estrecharte Entre mis brazos Déjame sentirte Respirar Después otro tema Para vos Javi Déjame decirte Que te amo Que muero En este mundo Si no estás Mírame Para que me sienta Vivo Déjame verte Así como estás Déjame amarte Toda mi vida Que a tu lado Ella es felicidad Tus hijos Ven, niña Tan hermosa Y tan diferente A las demás Pues eres más Bella Que una rosa Con gotas De un manantial Es adolescente E inteligente Una señorita De verdad Eres excelente Ante la gente Y eres para mí Y eres para mí La inmensidad Y eres para mí La inmensidad Oh, caro Darling, it will never Be another Because I love you so Don't ever leave me Say you're never gone I will always want you from my sweet heart No matter what you do Oh, caro Oh, caro I'm so in love with you Oh, caro I don't buy the food Darling, I love you Darling, I love you Don't ever leave me Don't ever leave me Say you're never gone I will always want you from my sweet heart No matter what you do Oh, caro I'm so in love with you Gracias, prima Bueno, gracias, Javi ¿Viste? Te tenía esa sorpresita El otro día justo creo que No estabas y la había cantado Bueno, el amigo Gastón Fiel, fiel, fiel Pide algo de De Roxette en castellano Es así La veo sonreír Con ojos distraídos Quieta en una esquina Como si Yo no estuviera allí Creo yo Que el juego es para dos Los dos al mismo juego Pero no se da De pronto ya no está No me deja ni un adiós Ella es tímida Si esfumas y la ves Ella es tímida Por eso es como es Yo no soy capaz De lastimar su corazón Pero ella es tímida Más que tímida Muchacha, ojos de papel Muchacha, muchacha Pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueño en sueño Despacito Entre mis manos No, no la sé muñeco Ojo de papel Estoy sanateando Así que Después otro día A ver a todo esto ¿Qué hora es? Porque yo Me emociono Me emociono Las 10 de la noche 22 horas Un minuto La verdad Que la pasé tan bien Que se me pasó La hora volando Así que bueno Gracias Mari Fabiana Bueno Bueno Gracias por estar Siempre Siempre tratando De complacerlos En la medida Que puedo Este No soy un prodigio Por eso que Hay temas Que no lo sé Y algunos Los puedo sacar De casualidad De oído En el momento Cuando me los piden Pero bueno Otro tengo que Adivinar un poco Bueno Gente Me encantó Me encantó Estar con ustedes Los espero Todos los días Como siempre A las 21 horas Para Vivir una Una noche Hermosa Con ustedes Bueno Les mando Un beso grande Y los espero Cada día At 9 o'clock